Muchas gracias, señor presidente. Así me aporta nuestra palabra. Señor secretario también del centro latinoamericano, unidos en esta fiesta realmente un festival lindísimo. Disfrute, disfrute, señor, señora. ¿Os hice abrazar? Me gusta, ¿voy bien? Vamos a ir a bailar en el lugar, aunque sea. Vamos a ir a bailar un poquito cada uno y así participa en este lindo festival. Es espectacular, vamos a ir a bailar con nosotros. Vamos. Muy, muy, muy divertido. Muy emocionante. Esperando que lo hayan pasado bien, que se hayan divertido. ¡Suscríbete al canal!